Música Me quitó brillo a tu sonrisa Hizo lo que quiso con tu buena voluntad Se aprovechó de tu inocencia Todo cambió después del sexo Esa siempre fue su invención Lo de la relación fue no anexo No te mientas que hace rato no te toman Y yo soñando con un beso de tu boca Loco por un tiempo a solas Por verte y comerte toda Es que llevo media vida amándote Y quiero la otra mitad también No te mientas que hace rato no te toman Y yo soñando con un beso de tu boca Loco por un tiempo a solas Por verte y comerte toda Es que llevo media vida amándote Y yo te quiero la otra mitad también No sabes cómo volverte a perder el tiempo Con un bobo que no hace y no lo intento De complacerte como tú mereces Tu cariño es inestable, sólo es bueno eso No te mientas que hace rato no te toman Y yo soñando con un beso de tu boca Y yo soñando con un beso de tu boca Loco por un tiempo a solas Por verte y comerte toda Es que llevo media vida amándote Y yo te quiero la otra mitad también No te mientas que hace rato no te toman No te mientas que hace rato no te toman Y yo soñando con un beso de tu boca Loco por un tiempo a solas Por verte y comerte toda Es que llevo media vida amándote Y yo te quiero la otra mitad también No te mientas que hace rato no te toman No te mientas que hace rato no te toman No te mientas que hace rato no te toman No te mientas que hace rato no te toman Estás acostumbrando a la melancolía Quiero hacerte sentir como yo no quería En el amor En el amor En el amor No te mientas que hace rato no te toman No te toman Y yo soñando con un beso de tu boca Loco por un tiempo a solas Por verte y comerte toda Es que llevo media vida amándote Y quiero la otra mitad también No te mientas que Dime 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 Gracias por ver el video.